La lechuza La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? ¿Qué hace shh, qué hace shh? ¿Qué hace shh, qué hace shh? ¿Ap videos tradicionales? ¿Qué hace shh? ¿Qué hace shh? Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Celeste estrellita, ¿dónde estás? Celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Dorada estrellita, ¿dónde estás? Dorada estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Un diamante de verdad Dorada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellitas, ¿dónde estás? Estrellitas, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Un diamante de verdad Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar Estrellitas, ¿dónde estás? Estrellitas, ¿dónde estás? Una lechuza, una lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Hace, dos Dos lechuzas, dos lechuzas Hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, tres Tres lechuzas, tres lechuzas Hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, cuatro Cuatro lechuzas, cuatro lechuzas Hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, cinco Cinco lechuzas, cinco lechuzas Hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen ¿Qué hacen? Hacen, cinco lechuzas Cierro los ojitos Me voy a dormir Hoy fue un largo día Yo me divertí Cierro los ojitos Para descansar Mañana de día Vamos a jugar Duerme, duerme Con esta canción Sabana de estrellas Luna de algodón Duerme, duerme El día terminó Ya despertaremos Cuando asome el sol Cierro los ojitos Me voy a dormir Cierro los ojitos Para descansar Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme 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 Estrellita ¿Dónde estás? Yu Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me divertí Cierro los ojitos para descansar Mañana de día vamos a jugar Duerme, duerme con esta canción Sabana de estrellas, luna de algodón Duerme, duerme, el día terminó Ya despertaremos cuando asome el sol Cierro los ojitos Me voy a dormir Me voy a dormir Cierro los ojitos Para descansar Para descansar Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme No, no, no No, no No, no Una ovejita se va a dormir Y otra más dice que sí Dos ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Tres ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Cuatro ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Cinco ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Seis ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Siete ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Ocho ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Nueve ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Diez ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Doce ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Doce ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Trece ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Catorce ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Quince ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Diez ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Diez ovejitas se van a dormir Diez ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Diez ovejitas se van a dormir Y otra más dice que sí Diecinueve ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinte ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintiuno ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintidós ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintitrés ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticuatro ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintiséis ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veintisiete ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Veinticinco ovejitas se van a dormir y otra más dice que sí. Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo uno, dedo uno, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo dos, dedo dos, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo tres, dedo tres, dedo tres, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cuatro, dedo cuatro, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cinco, dedo cinco, dedo cinco, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo uno, dedo uno, dedo uno, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo dos, dedo dos, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo tres, dedo tres, dedo tres, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cuatro, dedo cuatro, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo cinco, dedo cinco, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Así me voy, así me voy, así me voy a descansar Dedo cuatro, dedo cuatro, dedo tres, ¿dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!